Ven, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María Ven la princesa, acompáñame María Ven la princesa, acompáñame María Porque es contigo, todo no puedo Porque es contigo, no debo de ver Porque es contigo, todo no puedo Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María Ven la princesa, acompáñame María Ven la princesa, acompáñame María Porque es contigo, todo no puedo Porque es contigo, no debo de ver Porque es contigo, todo no puedo Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María Acompáñame, acompáñame María Máma